Acá se está haciendo una gran obra solidaria y nos mostraron todo el potencial que tiene este lugar y vinimos a acompañar justamente a través de no solamente la diputación, diputados, sino también diputados nacionales y toda la comunidad porque acá se hace mucha solidaridad. Además lo importante también es tener un fuerte lazo con los vecinos de Paraguay que están viviendo aquí en la Argentina. Y cada vez esos lazos se van a intensificar. Este presidente de esta asociación han ideado viajes para aquellos paraguayos que hace muchísimos años no han vuelto a su país y entonces de una forma solidaria van a tratar de que esas personas puedan ir por 4, 5, 6 días hasta su querido Paraguay y que vuelvan con renovados sentimientos hacia su patria que ya está cambiada, que está con mucha más modernidad. De esto también hablaba el señor embajador. Algo que también destacaban de aquí del centro de jubilados es la posibilidad de votar en lo que son las elecciones. ¿Cómo ve esta situación que quizás se le ha negado muchísimo tiempo? Bueno, en realidad la ley 11.700 que permite al extranjero votar, tienen que saber todos los extranjeros que no solamente es un derecho, es una obligación. Todos los que están empadronados tienen que votar. Nosotros no vamos a decir a qué partido. Ellos tienen que elegir, ellos tienen que ver, pero tienen que votar. Muchas veces nos hemos encontrado con personas empadronadas porque las hemos visto en padrón, las hemos visitado y que nos dicen, pero yo no sabía que era obligatorio. Y esto es así. Se les da el derecho, pero también está el deber. ¿Cuál es el deber? Que cada dos años deben elegir autoridades de acuerdo a todas las nóminas que se presentan en ese momento acá en el distrito o en la provincia.